De 1930 a 1940, más o menos, los Estados Unidos vivieron uno de los peores periodos económicos en su historia, también conocido como la Gran Depresión. Ahora, debido a que actualmente la situación de la economía no está muy bien que digamos, muchas personas están diciendo que estamos viviendo un periodo peor que la Gran Recesión, pero que no se ve tan claramente como esa Gran Depresión de los 1930, ya que todas las cifras están un poco escondidas y por eso le están llamando la Depresión Silenciosa. En el video del día de hoy, mi objetivo es discutir con ustedes cuán cierto es que estemos en una depresión silenciosa y si este es el caso, qué podemos hacer para beneficiarnos de la misma hasta cierto punto y si no, al menos no vernos tan afectados. Ahora, para poder hacer esto, lo primero que tenemos que hacer es comparar la situación actual con la de los 1930. El salario anual de una persona en el medio de la Gran Depresión, digamos en el 1932, era de alrededor de $1,500 dólares. Tenga en cuenta que este es el salario promedio, algunos empleos como por ejemplo empleos de manufactura pagaban mucho menos y un trabajador en esta área podía estar haciendo alrededor de $800 a $900 dólares al año. Junto con eso, tenemos que recordar que mucho ha cambiado en estos últimos 100 años más o menos casi ya y que en aquel entonces era muy común que la mujer se quedase en la casa y que solamente el hombre saliese a trabajar, o sea que solamente su salario era el salario total de un hogar. Ahora, estos $1,500 dólares al año, hoy en día ajustados por la inflación, igualan unos $33,000 dólares al año. Ahora, cuando comparamos eso con el salario medio de una persona hoy en día, de unos $50,000 dólares más o menos, podemos ver que la persona media hoy en día está ganando un poquitico más que lo que solía ganar la persona promedio en los 1930. Ahora, ¿significa esto que todo está bien y que no tenemos que preocuparnos por nada porque estamos haciendo un poco más de dinero? Obviamente no, porque tal y como el salario de las personas ha subido en estos últimos casi 100 años, el precio de las cosas también ha subido de una manera considerable. Teniendo en cuenta que la vivienda es una de las necesidades más básicas de un ser humano, junto con uno de los gastos más grandes que vamos a tener en nuestras vidas, vamos a comenzar comparando la misma. El precio en promedio de una casa en el medio de la Gran Depresión, una vez más, $1,932 más o menos, era de $3,900 dólares. Cuando tomamos en cuenta la inflación y ajustamos este número, esos $3,900 dólares en aquel entonces igualarían unos $87,000 dólares hoy. Lo que pasa es que el precio de las casas hoy en día está bien por encima de esos $87,000 dólares, ya que el precio medio de una casa en los Estados Unidos está por los $400,000 dólares más o menos. Este fenómeno no solo afecta el precio de las casas si usted está considerando comprarse una casa para vivir o algo así, sino que también afecta considerablemente el precio de las rentas. La renta promedio en el 1932 era de solo $18 dólares al mes, lo cual tras ajustar por la inflación nos daría unos $403 dólares en dinero de hoy y hoy en día una renta promedio en los Estados Unidos vale más de $2,000 dólares alrededor de $2,050. O sea que aunque sí, los salarios cuando ajustamos todo con la inflación han subido un poco en estos últimos 100 años y aunque sí se ha añadido el salario de otra persona en el caso de la mujer de un hogar, esto aún no da para vivir cómodamente ya que los precios de las viviendas han subido de tal manera que ni siquiera con tres salarios en algunas ocasiones se puede vivir de forma cómoda. Otro activo muy grande que muchas personas compran y que al menos acá en los Estados Unidos es una necesidad, termina siendo un carro. En el 1932 un carro promedio tenía un valor de unos $600 dólares, lo cual tras ajustar por la inflación nos daría alrededor de $13,400 dólares en dinero de hoy. Ahora hoy en día el carro nuevo promedio cuesta casi $50,000 dólares, $48,000 dólares para ser exacto, o sea que estamos viendo el mismo fenómeno, un incremento increíble en el precio de los bienes que necesitamos prácticamente para vivir, mientras que el incremento de salario no ha sido tan grande. Cuando juntamos todo esto con los gastos del día a día que poco a poco se van sumando a los costos totales de una persona en el mes, nos damos cuenta de por qué muchos dicen que estamos en una depresión silenciosa, ya que las finanzas personales de las personas están en serios problemas y no se está hablando acerca de la depresión, ni una recesión, ni nada, porque ciertas partes de la economía aún están bien. Una de estas cifras que se usa mucho para decir que no estamos en un periodo malo económicamente ahora, termina siendo la cifra de desempleo. En 1932, la tasa de desempleo en los Estados Unidos era de 23%, o sea que una de cada cinco personas no tenía trabajo y no tenía forma de encontrar empleo. Si recordamos que la depresión tuvo una duración de 10 años, nos damos cuenta de los efectos tan horribles que esto tuvo no solamente para las personas, sino para la economía totalmente. Hoy en día, las cifras de desempleo no se acercan para nada a las cifras de la Gran Depresión, ya que estamos viendo poco por debajo de 4% de desempleo, lo cual normalmente es una cifra regular y bastante saludable para una economía. Otro dato que se mira para justificar que no estamos en una depresión, termina siendo la bolsa de valores, ya que cuando miramos los mayores índices como el S&P 500, estamos viendo que estamos bien cercanos a máximos. Esto es en contraste a la Gran Depresión, que técnicamente fue comenzada debido a una caída en la bolsa, ya que el día conocido como el Martes Negro, la bolsa cayó un 12%, y esa caída de ese día fue lo que desencadenó prácticamente todo el resto de la crisis. Ahora, antes de continuar con el video, ya que estamos hablando acerca de la bolsa de valores, quiero tomarme un segundito para darle las gracias a Mumu por ser el sponsor de este video. Tal y como dijo Warren Buffett, uno debería ser avaricioso cuando los demás tienen miedo, y teniendo en cuenta el miedo de una recesión, puede que sea un buen momento para invertir en el mercado. Y si usted está buscando una muy buena aplicación para hacer investigación e invertir, puede que la mejor opción para usted sea Mumu. Anteriormente estábamos hablando acerca de datos como el desempleo, y también estábamos tomando en cuenta la inflación, y a veces mantenerle seguimiento a este tipo de reportes es un poco tedioso, ya que todo sale en diferentes sitios web, pero a través de Mumu usted puede tener acceso a esta información de una manera muy fácil. Usted solamente tiene que venir aquí al tab de Markets, bajar un poco y ver aquí el Economic Calendar, y le va a estar diciendo cada reporte importante económico que salga, para poder mantenerle un buen seguimiento. Por ejemplo, hoy cuando estoy grabando este video, salió el reporte de PCI, que es uno de los números que más mira la Reserva Federal, para ver cómo es que está la inflación en la economía. Aquí podemos ver no solamente el reporte previo, sino que podemos ver lo que estaban esperando los analistas en el medio, y lo que como tal terminó saliendo, junto con un gráfico que nos muestra todo el historial de los números que han salido en el pasado, y toda la data histórica debajo. Tal y como esta, Mumu tiene un montón de otras herramientas diseñadas para ayudar a los inversores y hacerle la vida un poco más fácil, así que si usted está interesado o interesada en esta aplicación, tenga en cuenta que están corriendo una oferta especial para los seguidores del canal, donde tras hacerle clic al enlace que les dejé en la descripción y depositar en la plataforma, pueden llegar a ganarse hasta 16 acciones de regalo, incluyendo una acción de Tesla o de Google, en dependencia de cuánto dinero deposite. Una vez más, gracias a Mumu por ser el sponsor de este video, y gracias a ustedes por apoyarme mirando este ad. Regresemos con el video. Pero bueno, además del hecho de que la tasa de desempleo está bastante baja actualmente, y que realmente los mercados no se han visto muy afectados, hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta, lo cual puede justificar hasta cierto punto las subidas en precios que hemos visto en cosas como la vivienda y los carros. Esta otra cosa que tenemos que tener en cuenta es bastante simple, y es la demanda. En los 1932, la población de los Estados Unidos era de poco por debajo de las 125 millones de personas, y hoy en día ese número se ha más de duplicado, alrededor de 332 millones. Como varios sabemos, si la demanda por un producto o servicio incrementa, mientras que la oferta se mantiene relativamente igual o no crece a la misma velocidad que la demanda, pues el precio va a subir de una manera significativa. Así que, debido a que hay más personas viviendo en los Estados Unidos, va a haber más demanda por casas, y esto va a hacer que el precio de las mismas suba. Ahora, si esta es la única razón por la cual el precio de las casas en los Estados Unidos ha subido tanto en estos últimos 100 años, obviamente no hay varios otros factores, pero este es uno de esos factores que normalmente las personas no miran cuando estamos comparando la situación actual con el pasado. Más o menos lo mismo podemos ver en el tema de los autos, ya que, una vez más, hay más que el doble de la población, y no solo eso, el uso de los carros hoy en día no es para nada igual al de los 1930. Se estima que alrededor de 40% de los hogares en los 1930 eran propietarios de un auto, así fuese nuevo o usado. Esto es porque en aquel entonces, los autos, aunque eran preciosos, no se utilizaban tanto y no eran tan populares como lo son hoy en día, ya que hoy en día, alrededor de 91% de las personas en los Estados Unidos, 91% de los hogares, más bien en los Estados Unidos, son propietarios o tienen acceso a un auto, así sea nuevo o usado. Tal y como en el tema de las casas, el incremento en demanda no es la única razón por la cual hemos visto este incremento en precios, pero es algo que tenemos que tener en cuenta, que una vez más, rara vez se mira. Tras ver todos estos números, me imagino que se está dando cuenta de que lo que estamos viendo, al menos por ahora, no es ni una depresión, ni una recesión, solamente estamos viviendo en un periodo inflacionario, donde las finanzas de las personas no están muy bien. Ahora, ¿significa esto que todo va a estar bien y que no va a pasar nada en los próximos meses o en los próximos años? No creo que este sea el caso. Tomando en cuenta lo cara que se ha hecho la vida debido a la inflación, esto ha causado que la salud del consumidor no esté muy bien. Por ejemplo, el otro día salió la noticia de que la deuda de tarjeta de crédito en los Estados Unidos había crecido por encima de un billón de dólares y esto es porque las personas se están viendo forzadas a poner más y más de sus gastos en tarjetas de crédito. Junto con eso, a pesar de que el desempleo esté bastante bajo actualmente, estamos viendo como, tal vez debido a los altos intereses, muchas compañías se están parando de contratar y varias inclusive están recortando empleados. Cuando juntamos el hecho de que las finanzas personales no están muy sólidas y las finanzas de las compañías tampoco en parte debido a los intereses y tenemos en el horizonte que la Reserva Federal de los Estados Unidos o el Banco Central no va a estar bajando los intereses pronto, es muy posible que estemos a las puertas de un barranco, por así decirlo, a las puertas de una recesión. Tenga en cuenta que por definición una recesión es un periodo prolongado de seis meses o más donde la economía ve un desaceleramiento o la economía cae y normalmente esto está a la mano de una gran tasa de desempleo. Además, por si quieres saber qué es lo que diferencia a una recesión de una depresión, es prácticamente cuán severo es este periodo de caída económica y por cuánto tiempo dura. Para poder ver una depresión tenemos que hablar acerca de años de caída económica y una tasa de desempleo absurdamente alta tal y como la que vimos en los 1930 de más del 20% más o menos. O sea, que ya sabiendo que no es que estemos en una depresión sea silenciosa o sea alta y que puede que estemos a las puertas de un mal periodo económico debido a todo lo que estamos viendo, ¿qué podemos hacer para prepararnos? Y bueno, para responder a esta pregunta el otro día les hice un video hablando acerca de todo lo que tenemos que hacer para prepararnos en caso de que estemos a las puertas de una recesión. Así que espero que les guste ese video. Nos vemos en la próxima. Chao.